Saludamos a los oyentes, le damos la bienvenida a este espacio de reflexión compartiendo la palabra. Cinco minutos para leer las lecturas del Evangelio y tratar de incorporar sus enseñanzas a nuestra vida. Hermanos, Jesús sabe desde el comienzo lo que quiere hacer. Lo supo en el acontecimiento del reparto de los panes y lo sabe desde siempre. Sabe qué alimento necesitamos y sobre nuestro deseo de estar con él. Por eso, de manera personal e íntima, se entrega como pan de vida a cada uno de nosotros. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Capítulo 6, versículos 1 al 15. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía sanando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, Háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y lo distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para ser los rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Hermanos, la multiplicación de panes y peces define a Jesús y expresa perfectamente a Dios. Ante él hay seres humanos necesitados del alimento espiritual y del alimento material. Escuchan la palabra de Dios, pero necesitan alimentar su cuerpo, que también es materia. Y Jesús, comprendiendo la situación y sintiendo compasión, comienza a repetir, a repartir lo poco que hay. Y cuando se reparte con amor y confianza absoluta en la providencia, siempre sobra. Jesús no calcula. Jesús se entrega por completo. Jesús no mide, no se deja dominar por la prudencia que pone límites a la caridad. Jesús ama y agradece y bendice al Padre. Y los hombres reciben abundancia y satisfacción. ¿Aprenderemos de Jesús a ser generosos, sin medida, sin calcular y sin prudencia? Padre Dios, nos regalaste los bienes de tu creación como recursos para la vida. Que sepamos producir, cuidar y compartir los bienes materiales y espirituales como enseñó Jesús. Y que Jesús los ilumine en esta Pascua. Hermanos, comer el pan y decir amén significa comprometerse en el servicio de los hermanos. No cerrar el corazón a los hermanos, sino abrir ese corazón en mi atención, en mi capacidad de escucha y estar atentos. Gracias por la compañía. Les deseamos a todos que tengan un muy buen fin de semana en compañía de sus amigos y sus seres queridos. Y el lunes que viene los inspiramos nuevamente para compartir la palabra de Dios en este espacio de Radio 37. Que Jesús los bendiga. Gracias. 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 Gracias.